hola mi gente cómo están hoy vaya a ver este vídeo y un vídeo que me van a mandar y que se llama Rami Verdad y como una sí pero no es igual como el otro que tenía la cara así así pensando que estaba de sura si estaba de sura ese oso estaba de sur bueno voy a reaccionar un vídeo está como habitando los de estados unidos por ejemplo y vamos a ver como el vídeo bueno ahí ya está comenzando están en un avión creo yo creo que están en un avión creo que están en un avión y se están viendo a colombia hoy te estoy apuntando a colombita falta que los otros se están lleno de palanquilla huevos mentira excuse me another protein shake meh I've had more luxurious rides than this and flight attendants that are actually alive i'm sure sure thank you so much Vamos a entrar El 1 Puto que la caja Uff ¡Uff! ¡Uff! ¡Grabando! ¡A la! ¡Rosa puta! ¡Puta! ¡Raputa! ¡A! ¡A la! ¡No! 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 ¡Uy! Son russes. Je les vien. El fondo está en chile. El fondo está en chile. La maus. El climato. Está profiando la vida en acción. La cosa del mundo de todo el mundo. ¿Aló? El fondo está en chile. No voy a decir. No voy a decir nada. ¡No! ¿Qué? 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 Se me escucha el vídeo, se me escucha el vídeo. Se me escucha el vídeo. ¡Se me escucha el vídeo! ¡Gracias!